El Gatito Coté presenta ¡Hola! ¡Oh! 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 Adotai Oh! Hmm ¡Oh! 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 ¡Qué? ¡Y 적이... ¡Oh! 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 ¡Hee! ¡Hee! ¡Ah! ¡Hmmm! ¡Hee! ¡Hee! ¡Eh! ¡Hee! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Amarillo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Eh? ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Rocco! ¡Oh! 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 ¡Azul! ¡Oh! 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 ¡Negro! ¡Oh! 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 ¡Verde! ¡Verde! ¿Eh? ¡Oh! ¡Marrón! ¡Oh! 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 ¡Noranja! ¿Eh? ¡Oh! 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 Púrpura Púrpura Celeste Naranja Naranja Marrón Verde Negro Azul Azul Rojo Amarillo ¡Oh! 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 Marrón ¡Yeah